Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta de la Mesa, compañeros legisladores. Honorable Pleno Legislativo, el suscrito diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Justicia de esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y el artículo 36, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, me permito presentar ante esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con base a la siguiente exposición de motivos. Las funciones del Estado en forma tradicional se han distinguido entre sí de acuerdo con la concepción de la división de poderes, partiendo de que los órganos legislativo, ejecutivo y judicial realizan las funciones de producción de normas jurídicas, de ejecución de normas y solución de controversias, de ahí la importancia de encaminar los esfuerzos legislativos que mantengan precisamente y hagan posible una verdadera y eficaz división de poderes. En suma, la división de poderes es finalmente un instrumento protector de nuestra Constitución, y precisamente porque es la que limita el poder y evita precisamente el sometimiento de algún poder hacia otro, que en otras palabras, evita la concentración del poder en uno solo de aquellos que conforman a un Estado. Así lo establece la Carta Magna en su artículo 49, al prever que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, no pudiendo reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en legislativo en un individuo, salvo en el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. En esa misma tesitura, lo replica nuestra propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que de conformidad en lo previsto en el artículo 49, al precisar que el supremo poder del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. En ese tenor, es importante impulsar modificaciones a nuestro marco jurídico de nivel constitucional, en aras de fortalecimiento de la división de poder y de eliminar requisitos o proporciones normativas que implique en contravenciones a la propia división de poderes de nuestra entidad. Lo anterior, a fin de establecer contrapesos reales que abonen a un eficaz ejercicio de las funciones propias de cada poder integrante del Estado. Prevene este tenor que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. Asimismo, establece que el Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, tribunales y juzgados que los ejercerán en el lugar, grado y términos asignados por esta Constitución y su ley reglamentaria correspondiente. Derivado del Decreto 411, emitido por la decimocuarta legislatura del Estado y publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el 25 de junio del 2016, se llevó a cabo la reforma al artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, el cual contempla el procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme a los siguientes argumentos. Procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La iniciativa en estudio propone una nueva forma para la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia del Estado y de adolescentes, los cuales se elegirán de la forma siguiente. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, propondrá seis candidatos por cada cargo magistrado, remitiendo los expedientes correspondientes al titular del Ejecutivo del Estado, quien entre ellos formulará una terna por cada magistratura vacante, la cual enviará la legislatura del Estado para que designe a un magistrado con la aprobación de la mayoría de los diputados que integren la legislatura. Si dentro del término de quince días hábiles de haber sometido la terna para magistrado a la consideración de la legislatura del Estado, esta nada resolviera o la rechaza, el derecho pasará al Ejecutivo del Estado, quien nombrará al magistrado dentro de los candidatos propuestos en la terna señalada en el párrafo antecedente, y lo comunicará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que éste, a su vez, proceda a la toma de protesta de ley. La anterior reforma, como se puede observar, estableció puntos inadecuados para el procedimiento de designación de los magistrados del Poder Judicial, los cuales consisten en la facultad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para proponer a los candidatos a ocupar las bancadas de magistrados. La lista de candidatos que formula el Consejo de la Judicatura es remitida al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien elige una terna para cada vacante. La legislatura elegirá, por el voto de la mayoría de sus miembros, a quien ocupe la vacante de la magistratura. Como se puede observar, esta reforma resulta ser destinada, desatinada, perdón, pues el proceso para la designación de magistrados faculta, en primer lugar, a un órgano administrativo y de vigilancia, como lo es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, para que sea éste el que proponga a los candidatos a ocupar el cargo de magistrado. Lo anterior resulta ser inadecuado, pues de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 101, los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente en, primero, entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o, segundo, entre aquellas personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. En este sentido, el primer supuesto puede, en un primer momento, cubrirse por las personas propuestas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues es éste quien tiene entre sus facultades la vigilancia de la carrera judicial, del personal y de jueces del Poder Judicial. Pero cabe aclarar que sólo es sobre éstos, sin que exista la posibilidad de que alguna otra persona que no pertenezca al Poder Judicial del Estado, pero que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, pueda tener la oportunidad de ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado. Aunado al anterior, se debe tomar en cuenta que la acotación a la impartición de justicia, a que se refiere el artículo 101 de la Constitución local, no necesariamente delimita que sea, en algunas de las ramas del derecho, competencia del Poder Judicial del Estado, sino que puede comprender otras como pudiese ser en materia electoral, en materia laboral, administrativa, etc. Asimismo, tratándose del segundo supuesto, en el que una persona se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, no cabría la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura propusiera a una persona con estas características, fuera de las que regula el uso de sus facultades. Pues, como se ha dicho, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado es un órgano administrativo y de vigilancia, solo en ese poder. En este sentido, considero incorrecto que sea este el Consejo de la Judicatura, cual como órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, tenga el monopolio para proponer a los candidatos a ocupar el cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues delega a las personas que en su momento pudieran ser candidatos a ellos, de conformidad con lo que establece el artículo 101 de la Constitución local. Además de lo anterior, dicha reforma no contempla que la legislatura del Estado pueda cuestionar o interrogar de forma alguna a quienes formarán parte de la terna, impidiendo de esta manera que la soberanía tenga elementos bastantes para elegir, a la persona más idónea para desempeñar el papel de magistrado, función que reviste la más alta jerarquía jurisdiccional en nuestro Estado. Así también, se observa que la reforma al artículo 102 que se dio mediante el decreto 411, ya citado, deja de lado la posibilidad de la designación de magistrados de manera provisional, así como también los requisitos para que un magistrado pueda separarse de su cargo temporalmente o por un plazo que exceda de un mes. En este sentido, considero necesario, dadas las condiciones actuales establecidas para el procedimiento de designación de magistrados del Poder Judicial del Estado, que en nada abonan al fortalecimiento del Poder Judicial del Estado, reformar el artículo 102 de nuestra Constitución local, para contemplar el procedimiento de designación de magistrados, tal y como se encontraba antes la designada reforma constitucional del decreto 411 de la XIV Legislatura. Como ejemplo, podemos mencionar el procedimiento para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previsto en el artículo 96 constitucional, en el que el Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, presenta una terna a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, siendo entonces el Poder Legislativo quien desarrolla el procedimiento, delimitando la actuación de cada uno en el propio texto constitucional. El Pleno de nuestro máximo tribunal, en tesis aislada de registro 19-1089, ha sostenido que cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, las mismas deberán estar expresas y limitativamente señaladas en la propia Constitución, para salvaguardar el principio de la división de poderes y el de la autonomía de cada uno de ellos. Se destaca que la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no interviene en el Poder Judicial, y la razón es evidente. Se busca garantizar el control político armónico sin intervención o inherencia de los que serán designados para ejercer la función de administrar la justicia. Por otro lado, cabe aclarar también que derivado de las diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en el Decreto 412 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8 de julio de 2016, en el cual se contemplan sistemas de votaciones y requisitos de votación distintos. Dicho procedimiento de designación de magistrados debe apegarse a esos criterios. En atención a lo argumentado en el presente documento legislativo, someto a la elevada consideración de esta honorable decimoquinta legislatura la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Único. Se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 102. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados conforme al siguiente procedimiento. Primero, el gobernador del Estado someterá una terna a la consideración de la legislatura del Estado, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, hará la designación correspondiente mediante el voto de la mayoría de sus miembros dentro del plazo de 15 días naturales. Segundo, si la legislatura del Estado no resolviera en término señalado rechaza la terna o no alcanza la votación requerida, el gobernador dentro de los 15 días posteriores propondrá una nueva terna. Tercero, si presentada la segunda terna a la legislatura del Estado, esta la rechaza, se abstiene de resolver o no reúne la votación requerida dentro del plazo señalado en la fracción primera del presente artículo, se llevará a cabo la aprobación mediante el voto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión. De no reunirse esta votación, el gobernador, dentro de los 15 días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación de entre los integrantes de la segunda terna. En los recesos de la legislatura, la diputación permanente hará el nombramiento con carácter de provisional en tanto aquella se reúne y emite la aprobación definitiva. Las licencias de los magistrados para separarse temporalmente de sus funciones por un lapso menor a un mes podrán ser conferidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que excedan de este término requerirán de la autorización expresa de la legislatura del Estado. Primero, que el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los cuatro días del mes de octubre del año 2016. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia. Es cuanto, Diputada Presidenta. Diputada Secretaria, sírvase tu...